Despertar otra vez Y saber que estás aquí Respirar y sentir Tu amor cerca de mí Me has dado mil razones para amarte más Me faltan las palabras para expresarte bien Mi corazón quiere gritar Porque le has dado libertad Eres la luz que siempre está Brillando en la oscuridad Despertar otra vez Y querer oír tu voz Respirar y sentir El suspiro de tu amor Te has dado mil razones para amarte mal Me faltan las palabras para expresarte bien Mi corazón quiere gritar Porque le has dado libertad Tú eres la luz que siempre está Brillando en mi oscuridad Mi oscuridad Me faltan las palabras para amarte mal Quiero amarte más Quiero amarte más Más y más Despertar otra vez Y saber que estás aquí Te has dado Seth Uys Que te has dado Y a ver en mi osating Y sama